Recordaréis a Liuz, que estaba en Nasir, que era un embajador imperial en la nación de Diadem, y ahora ha venido el propio imperio a conquistarlo. Entonces vamos a prestar mucha atención a este diálogo. Me cuesta creerlo, el rey la de Khan urtiendo un ataque sorpresa contra el imperio, aquí, o sea, podéis suponer que es una puta excusa, o sea, se han inventado eso, o sea, no os estoy spoileando de momento, porque luego vamos a ver las razones y tal, Pero si habéis estado atentos a la historia del juego, si a Liuz le cuesta creerlo, a mí también y a ti también, a ti te cuesta creerlo también, porque sabemos de qué va el juego, básicamente. Entonces, me cuesta creerlo, el rey la de Khan urtiendo un ataque sorpresa contra el imperio, a mí también me cuesta creerlo y a ti también. Y vale, sí, el mando se ha desconectado, o sea que añadiendo otro corte de edición para arreglarlo del mando. Terminando corte de edición para arreglar el mando. Vale, pues ya he conseguido arreglar el puto mando, lo voy a enseñar otra vez para que veáis como lo tengo, por eso tengo que hacer tantos cortes. Está comidísimo el cable y lo tengo con lotito y con celo ahí, pegado cutremente. Y si lo muevo, si muevo el cable de tal y como está, se apaga todo el rato. Por eso, los que ya me conocéis de los streamings y demás, visteis como me dan muchísimos errores jugando a Dazzles y a otros juegos y demás, y básicamente es infumable. Y como no tengo pasta, pues habrá que jugar con lo que hay. De hecho, el ordenador se me recalienta, no puedo jugar a prácticamente nada, pero bueno, es lo que hay. De hecho, por eso en los streams suelo tener por ahí arriba una de renovar PC poco a poco, y la primera, o sea... Vamos, una meta de donativos y demás, pero bueno... A ver, por dónde iba yo aquí... Ah, vale, sí. Vosotros sabéis de qué va el juego, yo también sabéis de qué va el juego, entonces... Está clara la mentira aquí. O sea, no os estoy spoileando nada. Y ahora vamos a pegar la oreja. Vamos a ver qué pasa. Debe de haber un error. El rey no quiere enviar a Diadem a ninguna guerra. Le doy mi palabra, señor. Aquí Liuz está defendiendo al rey, la de Khan de un montón. No recuerdo haber pedido tu opinión, chicos. O sea, que se la suda, es una excusa y ya está, es que está clarísimo. Solamente cumplo órdenes directas del emperador. Órdenes que no estás en situación de cuestionar. Aquí dos cosas. En capítulos anteriores, recordad que yo estaba en Nashira, en la taberna de Ana, hablando con un lugareño. Y nos dijo que las miradas de los soldados imperiales eran muy frías y demás. Bueno, aquí dice... No me digas que sigues creyendo esa palabrería de que los infieles son iguales a la élite del imperio. Lo de infieles estoy seguro que no ha dicho eso, que lo han traducido mal. Más bien seres inferiores o algo así. Recordad que lo que dije en ese momento. Los imperiales se creen superiores a los habitantes de otras naciones. Se creen que simplemente por ser imperiales son mejores. O sea, son unos xenófobos que flipas. ¿Y qué más estaba diciendo? No me acuerdo. Ah, sí. Lo de Luz. ¿Recordad? La primera y única conversación que tuvimos con Luz nos dijo que... O sea, que era embajador pero que no nos hicíamos falsas ideas. Que lo de ser embajador era más como para deshacerse de él y mandarle lejos. ¿Que eso lo dijeron o estoy expuliendo? Sí, lo dijeron cuando hablamos con él. O sea, que no era tan importante el tío. Y aquí pues ya habéis visto como le están callando. Y aunque él le está dando su información sobre... Sobre Diadem que es el que... O sea, él es el embajador. Es el que mejor conoce la situación del país. Pues no le hace ni un puto caso. ¿Por qué? Porque es una puta excusa. Vale, vamos a continuar. Yo... Pues tú te callas porque sabes que te están callando. Vale, y si por lo que sea antes me había colado y habéis foileado. Pero creo que no lo había hecho. Aquí nos lo dice. ¿Ya has olvidado por qué te exiliamos a esta nación atrasada? O sea, nombrar embajador a alguien... Para estos tíos es igual a exiliarle. Pues lo que he dicho yo antes. ¿Ya has olvidado por qué te exiliamos a esta nación atrasada? Embajador. ¿Exiliamos a esta nación atrasada? Embajador. O sea, está poniendo su posición en... O sea, nada. Hasta la insensatez tiene un límite. O sea, que parece que este Liuz hizo algo. Algo que no debió gustar en el imperio. Le exiliaron. Le nombraron embajador para quitarse lo de encima. Supongo que por no matarle. Porque igual el tío es influyente. Ya lo veremos. No quiero decir nada. Y se ve que el tío... O sea... Habiendo tantos imperiales que te miran por encima del hombro. Porque se creen mejores que tú. Este tío, de hecho, parece muy diferente a ellos, ¿no? Por la actitud que le estamos viendo en las dos veces que le hemos visto hablar. Este tío parece muy diferente. Parece que no está a favor de esta guerra tampoco por lo que vemos ahora. Parece que hizo algo que molestó a sus superiores. O quizás hasta el propio emperador y le exiliaron aquí. O sea, no... Cuadra con la actitud del resto de imperiales que hemos visto hasta ahora. ¿Os podéis imaginar lo que va a pasar con este tío? Porque se ve venir a la legua. Es un RPG. Y tal. Pero bueno. Vamos a continuar. En cualquier caso, tu opinión es irrelevante. Sí, la opinión del embajador. ¿Para qué? Haz lo que se te ordena y no te entrometas. A no ser que busques algo más que un exilio. Ha dejado muy clara la puta amenaza de que te voy a cortar la puta cabeza. Y aquí es en plan... Vale, sí, lo que tú digas, tío. Bastante liuz que ha hecho... Conociendo... O sea, el tío es del imperio. Sabe cómo es el imperio. Cuando se la habla, yo me callo. A Sela se la escucha. Eso, que... Conociendo cómo es el imperio y el tío aún así sigue intentando decir lo que piensa. ¿Qué acusación tan ridícula? Eso es que el rey Ladekan es un freno para los... Espera. ¿Qué acusación tan ridícula? Eso es que el rey Ladekan es un freno para los planes de emperadores. Eso está mal traducido 100%, pero bueno. No cuadra. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Sí está bien traducido. Pero le falta una coma. Eso es que el rey Ladekan es un freno para los planes del emperador. O sea, sí, le faltaba una coma. Pero bueno. Claro, Geldoblame ha puesto esa excusa para conquistar... Que es lo que he estado yo diciendo antes. Para conquistar Diadem. Porque el rey Ladekan es un freno a los planes del emperador. Tened en cuenta que esta es una de las... Bueno, todavía no lo sabemos. Pero esta es una de las naciones... Que podría competir con el imperio en fuerza militar. Aunque luego vamos a ver que... En realidad es casi, ¿no? Y por eso se... El emperador se la quita de en medio así de un plumazo. La conquista y a tomarlo por el culo. Porque puede ser un... Un problema de cara a... Bueno, a los objetivos de Geldoblame. No voy a expoliar tampoco tanto. Sí, parece que el emperador intenta desviar la atención... Y hacer que el rey Ladekan quede como el malo. O sea, lo que haría todo buen... Estratega... Cuando... Vamos a continuar con el juego. Que ya me he rayado yo mucho hablando de... De tonterías que no tienen nada que ver con el juego. ¿Qué pretenderá conseguir? El poder sellado de un dios antiguo. Mal persio. Que eso ya lo sabemos. Pero Givari no lo sabía. Hemos... He venido... ¿Cómo corrige ahí? Porque Kalas va a su puta bola. Y aquí dice... Hemos... Bueno, Kalas no. He venido a alertar a vuestro rey. Pero ya es demasiado tarde. Porque ya... Ya habéis visto cómo está la ciudad. Y aquí Kalas... Me suda la pos ya. Lo he dicho con ese tonito. Me suda la pos ya. Es el tipo Liud, ¿verdad? No parece que tenga muchas luces. Coincido. No, los papanatas como él no suelen vivir para contarlo. Tened en cuenta... O sea, es lo que he comentado yo anteriormente. Y él... Precisamente, habiendo nacido en el imperio y sabiendo cómo es... Contradecido a sus superiores, sabiendo cómo es el imperio... Kalas... Kalas... A pesar de no ser del imperio... Bueno, también es un tío que se va a asustar a todos, así que... Vale, vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Eres tú, Gibari? Parece que se conoce a Gibari. Vamos a ver. Haz algo, por favor. Salva al rey. Si hay alguien que pueda hacerlo, ese eres tú. Como veis, Gibari vive en Nasira y tal... Y ni siquiera el jefe de... Era el jefe de la aldea. El jefe era Reblis, al menos de los pescadores y tal. Y aún así, todo el pueblo respetaba a Gibari. Incluida Ana, la dueña de la taberna y demás. Todo el pueblo respetaba a Gibari. Casi parece que incluso más que a Reblis. Llegamos aquí a... A Selia, que es la capital de Diadem. Y parece que conocen a Gibari. Y también le tienen muy alta estima. Dicen, si hay alguien que pueda hacerlo, ese eres tú. O sea, que Gibari parece alguien importante en este país. De hecho, luego cuando veamos al rey Ladekan y demás, igual nos dice algo. Pero Gibari parece importante. Parece una personalidad aquí. Muy bien, muy bien. Ya voy. Pero baja el tono, ¿quieres? Él se encuentra bien. Se refiere al rey Ladekan, supongo. Sí, sí. Por ahora sí. Los soldados imperiales se lanzaron contra el palacio. Pero no han podido cruzar la muralla interior. O sea, que todavía siguen las hostilidades para conquistar el palacio. Todavía no está todo perdido, parece. Ahora están en una especie de tablas contra los caballeros del rey. Vale. O sea, que la situación está estable de momento. Aunque no por mucho tiempo. Tenemos que ir a ayudar, claro. Veré lo que puedo hacer. Será mejor que te vayas a casa, ¿me oyes? Sí, porque nosotros vamos a tener un capítulo bien de investigar todo esto. Y vamos a ver qué nos dicen ahora. Vale, ya parece que nos dejan movernos. Así que vamos a investigar todas las puertas. Por aquí creo que no nos deja. Eso es. No se abre, no podemos hacer nada aquí. Vamos a otro sitio, Vic. ¿Y por qué se enfada? Tiene cara enfadada en plan... ¡No se puede por aquí! Esa cara para Gif va o algo así. Vale. Vamos a continuar por aquí. Porque aquí podíamos coger, si no recuerdo mal, bastante magnus. Creo que había que mover una estantería. Bueno, de hecho, aquí olvidando. Pero más adelante en otra puerta había que mover una estantería para coger un magnus. Creo que era aquí en Celiac. Pero no estoy muy seguro. Bueno, primero vamos a descansar las alas porque hemos venido de un combate contra vos. Que nos ha quitado bastante vida y demás. Y vamos debilitados y luego se me olvida. Así que de primera es eso. Y luego, como siempre, vamos a comprarle todos los kebabs. Aunque no tenemos muchas pelas. Y aquí hay... Aquí hay espada guapa. Y creo que había... Eso es. Vale, vamos a priorizar siempre. Y de hecho... Miras esto. Es en plan... Vale, magnus de espada, magnus de remos, de... O sea, espada de calas. Remo de Gibari. Vemos ahí los iconitos que nos indican el personaje y demás. Cuando se iluminan es que lo puede usar un personaje y otro no y demás. Tenemos hechizos para Sela. Y tenemos una corneta sombría que nos dice que es un instrumento de ataque. Y no nos indica ningún personaje. Oh, igual puede ser para un personaje nuevo. O igual es que todos los personajes lo pueden utilizar. No, porque si no... Por ejemplo, este gallo, que es un magnus que pueden utilizar todos los personajes. Se nos iluminan los tres. Pero este no se nos ilumina ninguno. Ya no puedo ni hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un magnus para un nuevo personaje. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente dentro de poco nos den un nuevo personaje. Y... Oh... ¿No os parece raro que nos hayan introducido un personaje recientemente? Que parece que está muy fuera de lugar para con sus compatriotas. Y bueno... Que si... O sea... Os hacéis una idea de cuál va a ser el nuevo personaje. Pero no, vamos a comprar esto. Lo que... Y la espada... El rayo, la verdad... Tampoco. Porque estas espadas, al cabo de un tiempo, se convierten en sables normales y demás. Y no me suelen gustar mucho. Gastar dinero en esto. Aparte, cuestan 1200. En cambio... Los rayos de luz, rayos de oscuridad y demás. Los estilos de desera permanecen para siempre así. Tal como están. Y en esto sí me gusta gastar dinero. ¿Qué pasa? Que valen 1050 cada uno. Y yo no he hecho suficientes fotos ni de coña. Por ir rápido, por hacer pocos combates y demás. De hecho, el Inceptrón Imperial este... La foto no está revelada ni de coña. La podría vender por 486... No, espera. Por 2820. Igual me he enrollado tanto hablando que sí que está revelada a tope. De todas formas, la calidad es muy mala porque nuestra cámara le suena a mierda y demás y todo eso. Pero sí que la voy a vender. No me voy a esperar más. Porque tenemos que comprar todo lo de aquí. Y... De hecho, mira. Merodeador. Mil pabillos. Este 966. Esa foto ha salido un poco peor. Vamos a ver si tenemos alguna más. Ahorros con intereses. ¿Recordáis la cartilla de ahorros que pillamos en capítulos anteriores? Ahora se ha transformado... Que os dije. Esto va a cambiar. Ahora se ha transformado en ahorros con intereses. Dice... Con unos ahorros florecientes llegan los intereses. Solo con mirar el saldo de tu cuenta sientes ilusión por el futuro. Antes lo podías vender. No miré por cuánto. Y ahora lo puedes vender por más. Por eso en vez de la foto, en ese combate que había hecho una foto y me salió esto, elegí pillar esto. Porque ahora mismo nos dan 3.000. Creo que si lo dejamos más tiempo, en vez de ahorros con muchos intereses o algo así, se transforma en algo malo, algo negativo. O sea que igual habría que venderlo ahora. Pero me intriga si lo vamos a dejar aquí en el inventario a ver en qué se transforma más adelante. Porque creo recordar que tenía otra transformación y era mala. O sea que el momento para vender sería este, pero no lo voy a hacer de momento. Vamos a comprar y vamos a comprar rayo de luz, rayo de oscuridad. Debería comprar algunas de estas defensas de Kronos, pero... Y algún remo... Igual compro la... No me gusta porque... Porque luego se transforma en una espada muy mala. Pero voy a comprar el rayo de la verdad. Y los kebabs. Esta vez no voy a comprar las galletas... Venga, va, la voy a comprar. Pero la trufa no. Bueno, venga, la trufa también. Vale, vamos a ir así. No voy a comprar ni las defensas ni nada más. La leche está bien porque cura 115, pero nada, no voy a comprar nada más. Vale, vamos a dejarlo así. Y vamos a... Bueno, voy a meter los magnus, pero más adelante. Vamos a seguir investigando por aquí. Vale. Y aquí es lo que decía, vamos a tener que mover una estantería. No sé si es en esta casa. Esa es la siguiente, es la siguiente. Aquí tenemos... Como siempre... Bueno, aquí podría coger una flor. De hecho... Voy a coger una flor. Creo que... No nos sirve hasta mucho más adelante. De hecho, creo que... No, creo que la vamos a tirar porque esa está mucho más adelante. Pero vamos a investigar todo esto porque recuerdo que en estas casas entre todo el mobiliario y demás había bastantes magnus. Así que no nos queremos perder ninguno. Lo que no recuerdo es exactamente dónde. Creo que aquí había uno. Perfecto. Y conseguimos un rayo de luz nivel 2. Si por lo que sea no queréis gastaros dinero en comprar un rayo de luz, pero queréis un rayo de luz, pues aquí tenéis otro. Y en este caso, tener dos me viene de puta madre. Así que eso. Y aquí no había ninguno más en esta habitación, creo. Vamos a mirar por si acaso todo. Ah, mira, pues perfecto. Con el escudo no hemos gastado dinero en comprarnos el crono escudo que vendían en la tienda, pero aquí conseguimos uno gratis. Hay veces que de todas formas te conviene comprar lo que te venden en la tienda y luego conseguir lo que está en el propio pueblo en el que estáis y demás. Porque normalmente lo que no venden en la tienda lo puedes conseguir aquí mirando las estanterías y todo eso. Pero eso, hay veces que te rentan los dos. Así que estoy haciendo bien de momento. Y como recordaba, aquí hay un montón de magnus. Luego en la siguiente casa vamos a tener que mover una estantería para coger un magnus y demás. Eso lo vamos a ver. Creo que era aquí. Sí, 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 sí. Vamos a tener que hacer aquí. El palacio está en llamas. Hay humo negro por todas partes. Espero que mi padre esté bien. Vale, o sea que su padre está en el palacio. Ya me jodería. Será un soldado o algo así seguramente. Estoy investigado. Creo que sí. Un retrato. Hay un retrato de un señor de media edad que será su padre. Y aquí, estos creo que eran sus suegros. Esta era su mujer y estos sus suegros, creo. Vamos a ver. Eso es. Mi esposo pertenece al cuerpo de los caballeros de Diadem. Y sí, recordaba que era soldado. Cómo mola, ya sé, los estos que luego te acuerdas de todo. Siempre dice que su deber es proteger al rey y al pueblo a toda costa. Puede que esté arriesgando su vida en este momento, pero tengo esperanza. Sé que volverá. Si nos dijeran el nombre, luego vamos a ver un minijuego en el que interactuamos con los soldados de Diadem. Luego cuando estemos en el castillo. Si nos dijeran el nombre, podría saber cuál es luego más adelante. Pero bueno, parece que no nos lo dicen. Y creo que estos serán los suegros, si no recuerdo. Mi hijo. No, vale. Este es el... Vale, entonces está la mujer y los suegros de la mujer. No, estos son los padres del soldado. Parece que el palacio de Elnaz está bajo asedio. Mi hijo debe estar en el palacio, protegiendo al rey. Yo cuidaré de la casa. No dejaré que el imperio le ponga la mano encima a mi familia. Bueno, si el imperio quiere entrar en tu casa, entra y lo sabes. Mi hijo está en el palacio. Sabía que tarde o temprano ocurriría algo así, pero no deja de preocuparme. Ojalá huyera para salvar la vida en lugar de quedarse a luchar y morir en combate. Pero es un caballero de... De esto de Diadem. Y los caballeros de Diadem tienen un código de honor chungo y no... Creo recordar que era algo así. Y no van a huir del combate. Vamos a entrar por aquí. Y creo que... Sí, sí, sí. ¿Veis ese hueco detrás de la estantería? Recordaba bien. Esto es lo de la estantería. Vamos a investigar todo por aquí. Bien. Aquí creo que había uno. Magnus, lápiz azul y rojo. Sí, no recordaba mal. Y creo que por aquí, no sé en cuál de estas había otro. Vale, vamos a ver qué nos dice este. No hay que preocuparse. No sé, quizás no podamos enfrentarnos al imperio en una confrontación directa. Pero con el rey Ladekan guiándonos saldremos adelante. Todos tenemos fe en él. O sea, que básicamente nos está diciendo que en la correlación de fuerzas... Diadem no tiene tanto ejército... O lo ha dejado entre ver que Diadem no tiene tanto ejército como el imperio. O sea, en una confrontación directa dice que no van a poder ganar. Pero bueno, que el rey Ladekan parece que confían bastante en su rey. Y que se las ingeniería para hacer algo... Para ganar, supongo. Creo que esto no lo había mirado. Quiero recordar que había otro Magnus por aquí. Pero va a ser... O es luego que se va este tío y podemos investigar ese armario. Vale. O simplemente es pasando por... Estoy señalando así con la cabeza como si... No sé. Pasando por donde el armario ya está. Así que vamos a hablar con toda la gente antes de pasar. Eh, no te preocupes. Yo te protegeré. Además, los caballeros del palacio son de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Bueno, esos soldados no van a tener ni para empezar. Luego vais a ver la diferencia tecnológica entre los soldados imperiales y los soldados del Diadem. Parece como si el imperio fuera... Aparte de que se creen superiores y tal... Son tecnológicamente muy superiores al resto de naciones. Vale. ¿Qué va a ser de nosotros? Han venido muchos soldados con armas grandes. Hay más soldados que caballeros en el palacio. Y encima son más nombresos el ejército. Vale, a ver qué nos dicen los cuatro señores que hay por aquí. A ver. Alcaldesa. ¿Qué ha pensado hacer? Parece que la alcaldesa es la que está sentada ahí al fondo. Nuestro rey está en gran peligro. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar. Lo comprendo. Pero el imperio se ha hecho con el control de toda la ciudad. En este momento no hay nada que podamos hacer. Debemos esperar órdenes del rey Ladekant. ¿Cómo está resistiendo la ciudad? Afortunadamente los soldados imperiales no han herido a nadie todavía. Parece que el imperio no está interesado en conquistar Dayadem. O sea, están ocupando todas las ciudades del reino de Dayadem. Pero por lo visto su objetivo no es conquistar Dayadem. Tiene otro objetivo. Nosotros ya lo sabemos porque somos los protagonistas. Y sabemos de qué va la cosa. Pero nos están diciendo... Parece que el objetivo no es conquistar Dayadem. Al menos no inmediatamente o algo así ponía. Que no lo he leído. Da igual. Lo que están haciendo es totalmente indignante. ¿Por qué motivo envían tropas a Dayadem? Según ellos, porque el rey Ladekant planeaba un ataque. Pero eso sabemos que es la excusa. Alegan que planeábamos un ataque sorpresa contra el imperio. Eso es una tontería. ¿Un ataque sorpresa contra el imperio? Estupideces. En mi vida había oído una idea más absurda. Exactamente. Nuestro rey nunca haría algo así sin antes consultar a sus súbditos. Bueno, lo único que podemos hacer es confiar en el rey Ladekant y en sus caballeros y esperar. También puedes organizar una resistencia o algo así para... Bueno, no sé. Cosas que se me ocurren. Es que a mí me gusta mucho la estrategia, por eso... Hostia, no he leído lo que ponía. Creo que ponía algo... He leído rehenes de caballeros, no sé qué. No sé qué ponía. Puede ocurrir cualquier cosa. Debemos estar preparados para lo peor. Vale, asumo que como han colaborado todos en la conversación, si hablo con alguno de estos, dice lo mismo. Sí, vale. Vale, sí, están diciendo lo mismo. Así que vamos a saltar el diálogo. A ver si puedo avanzar ya. Vale, y vamos a hacerlo del armario. Aquí vemos que hay una puerta oculta. Simplemente empujamos al armario. Es muy obvio. Todo el que haya jugado algún Resident Evil, esto lo tiene mamadísimo. Y si entramos en la siguiente casa, vemos estos magnus, pero no podemos entrar. Porque se entra desde aquí. Y aquí, otra vez, todos los magnus que vemos en la tienda, o la mayoría, o gran parte de ellos, los podemos conseguir gratis. Entonces, yo he comprado el rayo de la verdad y aquí nos dan otro. Como nos viene bien tener dos, pues bueno, gastamos dinero en uno y conseguimos otro. Y aquí una de las defensas. Que en esto no hemos gastado dinero, pero bueno, lo conseguimos gratis, está bien. Vale, vamos a seguir investigando. Y... A ver, vamos a ir por aquí. Hacia la derecha. Y vamos a ver la habitación que hemos visto detrás del armario. Aquí tenemos mucha gente con la que hablar. También va a haber magnus ocultos. Creo que era a la izquierda. Creo que aquí no había nada y a la izquierda había magnus. Vale, pues me he equivocado. Justo aquí había el magnus. Y a la izquierda... Nada. Creo que había otro, de hecho. Bueno, y lo del grito... El grito que acabamos de pillar, ya sabéis cómo funcionan otros capítulos. Lo he dicho. Hay magnus que, pues no estaba explicando todo. Y eso que yo rasgo sin parar, pero... Pues no estaba rayándome mucho. Hay muchas cosas que me voy a saltar y demás. Si por lo que sea tenéis alguna duda de para qué funciona algún magnus, déjamelo en comentarios. Pero normalmente lo voy a explicar casi todos. Lo único que alguno me lo dejaré para... Por cómo tengo la garganta, básicamente. Es que no me callo ni debajo del agua. Me he caído la puta. Vale. Mientras el imperio aumentaba su potencia militar, nosotros dormíamos en los laureles. Eso es. Y estas son las consecuencias de ese descuido. A veces la verdad duele. O bueno, también porque pretendes... Mantener la paz. No buscas problemas con nadie, pero a veces los problemas vienen a ti. Y es una putada. Es básicamente lo que pasa con el imperio. Que busca problemas ahora con la peñita. Y da igual que sea pacífico o no, que se van a inventar una puta excusa. Y se van a conquistar el puto país. En fin. La maestría del rey con la espada no tiene par. No sé cuántos soldados tendrá el imperio, pero nunca podrán acabar con él. Luego es curioso lo que pasa. No voy a espaliar, pero es curioso. Mira a dónde hemos llegado. Sabíamos que algo así podía ocurrir. Que el imperio nos la jugaría tarde o temprano. Parece que nadie tiene buen concepto del imperio. Y está fundado eso. Las relaciones entre el imperio y Diadem nunca han sido demasiado buenas. Pero no ha habido ningún conflicto importante en los últimos 20 años. Nadie se lo esperaba. Bueno, nadie menos los más ancianos. Y lo que ves es el resultado de ello. Que os han pillado en braga sin preparar. Esos soldados imperiales con sus terribles armas. Me dan escalofrío solo de pensar en ello. Máquinas misteriosas que lanzaban columnas de luz. Puede que la era de las espadas y los capellos haya llegado a su fin. Eso es lo que yo comentaba anteriormente. En plan, mientras que el imperio tiene armas tecnológicamente muy avanzadas. Y en general, cuando vayamos al imperio lo vamos a ver. Pero en general son tecnológicamente mucho más avanzados que el resto de países. No sé qué estaba diciendo. Con respecto a esto. Pero bueno. El caso es que ya nos lo dicen aquí. Es en plan. Puede que la era de las espadas y los capellos haya llegado a su fin. Mientras los demás países están con espadas, lanzas y armas. En plan. Buah, qué calor tengo. Me cago en la puta. Armas. No sé cómo. Oh, Dios, qué calor. Bueno, que el imperio tiene armas de fuego. Tiene una tecnología muy superior. Vamos a hablar con el último. A ver si me deja pasar de alguna forma. Aquí. El imperio se ha hecho con el control de la ciudad. Pero el rey Ladegan y sus caballeros están resistiendo al ataque en el palacio. Mucho mérito tiene que, siendo menos y teniendo unas armas tecnológicamente muy inferiores, aún así estén plantando batalla. Parece que al menos tienen una cierta disciplina militar o son buenas en tácticas o de hecho defender una plaza siempre es más fácil que atacarla. Entonces igual tienen esa ventaja. Pero vamos, tiene mérito. El imperio no se saldrá con la suya, no tan fácilmente. Vale, ya podemos salir de aquí. Hemos investigado todo, creo, sé. Bueno, voy a investigar las ventanas por si acaso. Por si acaso. De hecho, lo que había investigado es esto de aquí en vez de la ventana. Pero bueno, por si acaso. Sabía yo. Vale, y vamos a continuar. Ya solo nos queda hablar con todos estos soldados. Tenemos esta plantita aquí. Y para avanzar tendremos que continuar por aquí. Pero como tengo un calor de la hostia y ya sabéis que me he chupado otros dos o tres o cuatro capítulos de antes de la sesión, de antes que solo he parado 10-15 minutos para descansar. Creo que voy a visitar el templo. Vamos a subir niveles. Vamos a subir de clase a Givari. Y vamos a grabar y lo vamos a dejar por aquí. Vale. Vamos a rezar. Vamos a subir un nivel a Givari y vamos a subirle de clase. Para que esté a clase 3 como todos los demás y pueda, aparte de meter 5 magnus más a su mazo, utilizar 4 magnus más por turno. O sea, 4 magnus por turno, como los demás. Vale, vamos a ver si Cela y Kalas también tienen que subir un nivel. Así que los tenemos todos al 10. A ver, no me deja... Ahí, ahora. Tengo el mando mal calibrado, parece. Vale, subimos a Kadas de nivel y vamos a entregar el fragmento de la bóveda celeste que hemos conseguido. Vamos a grabar y lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver a ver qué nos dan a cambio de este fragmento de bóveda celeste. Creo que solo teníamos uno o quizá dos. Me parece que uno. Muy bien, muy bien. Veamos, ¿qué me has traído esta vez? Cygnus. Sí, solo teníamos uno. Creo que me he saltado uno. Me parece... Creo que... Creo al 100% que me he saltado uno. Y creo que sé dónde está. En el siguiente capítulo lo miraré porque creo que me lo he saltado. ¿Te importa que lo coloques la bóveda celeste? Dale. Parece venido. Muy bien, comencemos pues el proceso de restauración. Vamos a ver cómo se va llenando un poco la bóveda. Recordad que son 50 fragmentos y creo que llevamos unos 5 o 6 de momento. Bueno, es bastante grande el fragmento ese. Luego hay fragmentos que son una estrellita muy pequeñita y dices, ¿y para esto, tío? Pero bueno. Eso es todo lo que puedo restaurar de momento. Gracias a tu contribución la bóveda celeste está un poco más cerca de recuperar su esplendor. Vamos a ver qué nos da a cambio de este fragmento. Gracias, todo más esto como muestra de mi gratitud. 6 kebab, mediano. Bueno, no es gran cosa, pero está bien. Luego vais a ver cómo van mejorando las recompensas que nos dan por los fragmentos. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? No. Lo único que podemos hacer ahora es grabar y abrir las ventanas porque me estoy mareando, que flipas. Vale, vamos a volver a la aventura. Y desde aquí vamos a grabar. Y para el siguiente capítulo lo vamos a tener cargadito porque vamos a tener un par de minijuegos dentro del castillo del rey Ladekan. Vamos a ver qué pasa con la invasión. Y bueno, si recordáis lo que pasó en Sadal Sud con el Led Magnus, con el Magnus brillante este y demás, abrimos el sello y demás. Todo parece indicar que en cada isla o cada ciudad o llámalo como quieras habrá un sello. Porque el doble... bueno, lo vamos a ver todo en el siguiente capítulo, pero se viene cargadito el siguiente capítulo. Así que nada, vamos a grabar antes de que se me pire la pinza. Y lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os esté gustando. Dejadme un like, suscribiros, se os mola y tal. Aunque doy mucho a la chapa y sé que soy un coñazo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós.